Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar al mensaje presidencial donde hay un argumento, una recomendación totalmente absurda, ridícula, patética. Pero también hay una especie de aceptación, hay una especie de vista de la realidad que al fin pudo ver el casi ciego Luis Arce Catacora, quien negaba la situación precaria económica del país. Quien negaba la falta de dólares y acusaba de todo, como buen socialista mediocre, a unos especuladores por ahí, especuladores fantasmas, que querían que la economía boliviana se desplome. Y no haciéndose responsable de sus más de 14 años de gobierno junto con Evo Morales. Escuchemos. Hermanas y hermanos bolivianos, ayer cumplimos dos años y medio de gestión de gobierno. El 8 de noviembre de 2020, tras la victoria en los caminos y en las calles de nuestra patria, que garantizó la fecha de las elecciones generales, y luego el histórico triunfo político-electoral que nos dio más del 55% de votación, asumimos el gobierno con el mandato del pueblo boliviano de resolver. A ver, primero que nada, no puede empezar Luis Arce un discurso mintiendo. Bueno, el socialista se le entiende. Su moneda de cambio es la mentira. Pero decir que por una marcha, por una marcha de sus yuncus, de sus masistas, se logró una época, una fecha electoral para las elecciones, eso es una mentira. La fecha ya estaba establecida. Y se respetó la fecha, cosa que, por supuesto, por parte de estos socialistas mediocres, no lograron cumplir con, por ejemplo, la fecha del censo. Que a pesar de que miles de bolivianos dijeron, tú nos prometiste esto, cúmplelo, se hicieron a los locos. Culparon a cuanto pudieron culpar a cualquier persona, a cualquier circunstancia, menos hacerse responsable de sus promesas, como siempre, como buen socialista. Así que Luis Arce empieza, como siempre, mintiendo. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis educativa y la crisis política por la que atravesaba nuestro país. Estamos a la mitad de gestión y es un buen momento para hacer un balance de lo que hicimos hasta ahora, pero también para hablarles de la proyección que nuestro gobierno, un gobierno del pueblo, un gobierno de todas las bolivianas y los bolivianos, tiene para los próximos dos años y medio para llegar unidos a nuestro Bicentenario en el 2025. Pero además, con un país estable, con crecimiento sostenido y justicia social, económicamente diversificado e industrializado. Y todo balance, para ser serio y objetivo, debe partir de las condiciones de las que nuestro gobierno encontró la patria. Producto de las crisis mencionadas, encontramos un aparato estatal abandonado, saqueado, sin recursos, endeudado y con casi todos los proyectos paralizados y sin financiamiento. Encontramos empresas estatales y ministras. Empresas estatales paralizadas, ¿por qué? Porque no generaban un solo peso para el país, generaban anualmente deudas. Empresas estatales que solo servían para meter a los amigotes, familiares, primos, amantes de los masistas. Y única, exclusivamente, para eso servían y sirven las empresas estatales. Porque año tras año generan déficit. Por lo tanto, no puede esperar que la economía boliviana aflore o se engrandezca o genere dinero. Con empresas estatales no se puede hacer. Porque son solo un repugnante gasto para los bolivianos. Claro, no sale de la plata del bolsillo de Luis Álvarez Catacora, sale de todos los bolivianos. Por lo tanto, no le importa gastar año tras año en ese gasto insulso y sin sentido. Que, por cierto, ¿quién saqueó el país? El masismo. Me van a decir que Añas, con todo el dinero que tiene, no tiene para poder pagarse un buen paquete de abogados que la saquen de la cárcel. No tiene cómo sobornar policías para escapar. Que, por cierto, muchos narcotraficantes en Bolivia lo han logrado y han escapado a sus anchas. Me está diciendo que un capo de la droga que sí puede escapar de las cárceles de Bolivia tiene menos dinero o menos capacidad que alguien que saqueó las arcas del estado boliviano, como Añez. ¿Ella no ha escapado del país impunemente? ¿Los narcos sí? Ella no. Por lo tanto, no tiene lógica lo que dice Luis Álvarez Catacora. Por lo tanto, está mintiendo. Añez no fue detenida en la frontera. No estaba escapando. Estaba en su casa. Entonces, ¿de qué saqueó habla? Los únicos al que, obviamente, se le ha pillado sospechosos comportamientos es a Evo Morales cuando escapó y se le preguntó por qué justamente a ese país a donde usted se dirige se están trasladando grandes sacos de, sospechosamente, o que sea, que se especulaba, dinero del Banco Unión, creo, ¿sí? Me parece recordar. Y él decía, yo no sé, yo soy humilde, soy pobrecito. Claro, pobrecito y humilde, pero allá se daba la gran vida. Pero ahí, de eso Arcecito no dice nada. Uy, Áñez saqueó las arcas del Estado. No hay plata. Y los 14 años de despilfarro no saquearon, no robaron. No se inventaron un pueblito para robarse un millón de dólares. No se robaron plata. No hicieron construcciones con sobreprecio. El Museo de Evo Morales, la Casa Grande del Pueblo, el satélite Tupacatari, el puente Blandengue que se cayó en Cochabamba, hecho, por supuesto, por un alcalde masista. Los que se robaron la plata fueron ustedes. Ministerios parados, con elevadas deudas, sin liquidez, en una situación calamitosa que nos hacía preocupar por su sostenibilidad. Nuestra situación económica era crítica. Había aumentado la pobreza, el desempleo y todas las familias bolivianas sentían angustia y mucha incertidumbre respecto a nuestro futuro. Sin embargo, algo que nos llegó a lo más profundo del alma es que nuestra población, a pesar de enfrentar con sus propios medios la pandemia, la crisis económica, ser perseguida y reprimida por solo buscar el retorno de nuestra democracia, nos daba permanentemente mensajes de fuerza y esperanza. Los problemas eran muchos y por ello había que encarar todo al mismo tiempo. Desde la salud, encaramos sin vacilaciones y sin demora todas las tareas para combatir la pandemia, priorizando la salud y la vida del pueblo. Asumimos la lucha contra el COVID-19 con una prioridad nacional y pusimos en marcha... Priorizando la salud, señor Arce. Mandando acercar ciudades, evitando el paso de ambulancias, que por cierto mucha gente murió en las ambulancias porque no pudieron ser atendidas a tiempo. Terroristas son los que los apoyan a ustedes, señor Arce. Los interculturales, los autoconvocados del masismo, las bartolinas, todos esos grupos mafiosos son terroristas que mataron gente, pero ustedes no los encierran porque les dan su apoyo. Son carne de cañón que sirvan a su beneficio. El mismo objetivo del Che Guevara, asesino de bolivianos. Un plan integral que tenía como pilares contar con pruebas y vacunas gratuitas para todo el pueblo y la coordinación con todos los niveles de gobierno para... Toda esa coordinación, todo ese apoyo para las vacunas en Bolivia, lo gestionó el gobierno de Áñez. No se le olvide, no se adjudique cosas que no le corresponden, pero ahí... Eso es el socialismo, ¿no? Le cambian el nombre a un bono, a un subsidio y dicen, ¡ah, yo lo inventé! Enfrentar unidos la pandemia. Con nuestra estrategia, se redujo la tasa de mortalidad del virus del 6,2% durante la primera ola a solamente el 0,2%. Eh, sí, hay que recordar que Áñez empezó con la pandemia. Llegó Áñez al poder, empezó la pandemia. Se llevó lo peor, gestionó las vacunas. Y usted y su gobierno de terroristas están disfrutando de esa gestión que hizo el gobierno de Áñez. Como cuando empezó Evo Morales. Ya existían los bonos, ya existían empresas. Lo que él hizo solo fue cambiar el nombre a los bonos y decir, bueno, esta empresa me la voy a expropiar y le voy a pagar un pequeño monto a los dueños y luego no les voy a pagar nunca. Consecuencia, bueno, nos están demandando y tenemos que pagar cientos de millones de dólares a esas empresas privadas que Evo Morales no terminó, el gobierno de Evo Morales no terminó de pagar. Así que, uy, mira tú, qué bonita tu expropiación, qué bonita tu nacionalización, que siempre fue una mentira, señor Evo. Y Arce, por supuesto, que no dijo nada. Así que, ya no entiendo de qué está hablando el señor Arce, que se está beneficiando de lo que gestionó Áñez en su momento. ¿A él no le importó las vacunas? ¿A él no le importó el futuro de los bolivianos si no lo hubiera denunciado Evo Morales desde hace tiempo por todo ese despilfarro? A 1% para la quinta ola. Hasta la fecha, se han aplicado más de 15,9 millones de vacunas, millones de pruebas PCR y pruebas antígeno-nasales, que se pusieron a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. Mi sincero reconocimiento al personal de salud por semejante hazaña. Las familias bolivianas pueden respirar tranquilas. Hicimos todo lo que por responsabilidad gubernamental teníamos que hacer para enfrentar el COVID-19 y con éxito restablecimos la normalidad de nuestras actividades. Asimismo, desde lo económico, tomamos todas las medidas de emergencia. La gestión 2020 había registrado una caída por encima del 12%. La desocupación se incrementó alcanzando una cifra del 11%. La pobreza subió a niveles alarmantes y también la desigualdad. Desde lo político, devolvimos al pueblo suajayo, que había sido duramente golpeado por un año de convulsión y violencia sistemática. Fortalecimos el año de violencia generado por ustedes, que no se les olvide que cuando hay una protesta en su contra, mandan, ordenan a sus minions, a sus terroristas, a sus mafiosos, a hacer una contramarcha, a ir a esa marcha y generar convulsión, generar pleito, a masacrar gente, a apedrear, a agredir, y claro, con la policía ahí atrás, esperando a que, cuando les respondan, lloriquear y grabar y decir, nos matan por ser indígenas. Cosa que, por supuesto, es una táctica del socialismo. Qué vergüenza para la policía, por cierto, ser utilizados como guardias VIP de estos sanguinarios y masacradores de la libertad. La democracia intercultural que habíamos recuperado gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. A pesar de todos los intentos internos y externos a acortar nuestro mandato y de que nos vaya mal por mezquinos cálculos políticos, aquí estamos firmes para seguir cumpliendo nuestros compromisos con el pueblo boliviano, ¿a quién nos debemos? No ha sido fácil, hermanas y hermanos, pero hoy, a dos años y medio de noviembre de 2020, podemos afirmar que nuestro Estado Plinacional de Bolivia, en medio de un contexto internacional adverso, está reconstruyendo y reactivando su economía, como ningún otro gobierno. Qué falso, qué mentiroso, qué incierto lo que dijo Luis Arce, que se está reconstruyendo la economía. Banco Fácil técnicamente ya no existe, lo han dicho los propios masistas. No hay dólares en Bolivia, se está disparando el precio del dólar hasta los ocho bolivianos, hay un mercado paralelo para el dólar. El precio de los bienes básicos, de la canasta familiar básica, está elevándose poco a poco. ¿De qué reactivación, de qué éxito económico se jacta el payaso más grande de Bolivia, el señor Luis Arce Catacora? Cuando él abre su cloaca, su boca, solo salen repugnantes y olorosas mentiras. El nuestro no solo tuvo que enfrentar y vencer una profunda crisis económica, el problema mundial de la pandemia, sino también desde febrero del 2022 enfrentamos las consecuencias de otro problema mundial, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Los efectos más importantes de esta guerra fueron la elevación de los precios del petróleo, incremento de precios de alimentos y otros en la gran mayoría de los países, dificultades en la cadena de suministros y la elevación de las tasas de interés, especialmente en los países desarrollados. Pese a todo lo que les menciono, hemos retomado el camino de la estabilidad y la esperanza. Retomamos el control de nuestro destino y avanzamos en la reconstrucción de nuestra patria. Lo que hemos alcanzado unidos hasta ahora es fruto del trabajo esforzado de cada una de las bolivianas y los bolivianos que aman a nuestro país y que día a día, desde donde se encuentran, le ponen el hombro a nuestra economía. Hoy estamos lejos del escenario desastroso que nos dejaron. Hoy podemos mirar con profundo orgullo a nuestro futuro y decir que hemos dado grandes pasos en cada uno de los aspectos que hacen a la vida de nuestra sociedad. El adecuado control de la pandemia, sumado a que volvimos a poner en marcha nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y las medidas que implementamos desde el primer día de gobierno, nos han permitido retomar la escena del crecimiento económico con justicia social. En 2021, el crecimiento de nuestra economía superó el 6% y en la gestión 2022 alcanzó el 3,5%. Es un resultado muy importante, pues a pesar de los intentos de boicot a la economía y el funesto paro en la ciudad de Santa Cruz en la gestión 2022, nuestro PIB nominal se incrementó de 40.703 millones de dólares en 2021 a 44.315 en 2022. La cifra más alta de nuestra historia. De la misma manera, el PIB per cápita se incrementó en 7.4% respecto a la cifra del 2021, alcanzando a un monto de 3.691 dólares. La cifra más alta de la historia de nuestro país. En línea con los resultados de la actividad económica, la desocupación disminuyó sustancialmente de un pico de 11% en el país. A mí me da mucha gracia como Luis Arce intenta alardear diciendo medias verdades. Primero, el paro cívico en Santa Cruz fue ocasionado por su gobierno por mentirle al país, por decir que el censo ocurriría el año pasado y no lo cumplió. Todos sus yuncus cobardes, llorones, mafiosos dijeron que el año 2022 iba a ocurrir el censo. No lo cumplieron y empezaron a tergiversar y mentir y a mañar. Consecuencia, paro cívico. Eso no lo dice. Cuando habla de un crecimiento de un 6% en el primer trimestre, eso es algo que genera mucha gracia. Porque el pseudoanálisis que hacen, es decir, yo tengo un negocio, se los ejemplifico, tengo un negocio, no abro nunca y si empiezo a abrir los primeros tres meses de cero plata que me entra que me entra al bolsillo, obviamente voy a empezar a generar y voy a decir una cifra, oh, he generado una cantidad de dinero impresionante en poco tiempo, estoy mintiéndome a mí mismo. En su caso, por supuesto, le está mintiendo al país. porque decir esas tonterías que no se sostienen a largo plazo es tratar de engañar al pueblo, es tratar de engañar a los bolivianos y fabricar el primer pico que se va elevando y decir, mira lo bien que estamos, nuestro sistema funciona. Mentira. Eso no es más que un invento, una media verdad más del socialismo. En 2020 a un nivel del 4% al cuarto trimestre del año pasado. La pobreza extrema que aumentó al 13,7% en 2020 se redujo al 11,1% en 2021. La cifra más baja de nuestra historia. Siendo este un dato muy relevante, pues como se sabe, nuestro modelo económico apuesta por crecer redistribuyendo crecer, reduciendo la pobreza y las desigualdades. La relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre en nuestro país de 27 veces en 2020 se redujo a 20 veces en 2021. El nivel más bajo de nuestra historia por lo que estamos cerrando brechas de desigualdad. Pero además claro, quiere que todos estemos en el mismo nivel. ¿Sabe dónde son todos al mismo nivel, señor Arce? Corea del Norte. Todos son esclavos de su dictador perpetuo Kim Jong-un. Todos son esclavos de él. Todos son iguales en la miseria, en la pobreza, no hay desigualdad. Los únicos millonarios allá son los políticos, el alto mando militar. Claro, sería un sueño para usted cumplir eso en Bolivia. más en un contexto internacional adverso que se refleja en un incremento de precios a nivel mundial, nuestro país ha mantenido una inflación controlada y en la gestión 2022 cerramos la cifra con un 3.1% el nivel más bajo de la región y uno de los más bajos del mundo. Al mes de abril de 2023 la inflación se mantiene como una de las más bajas de la región. Este es un... A mí me resultaría muy interesante saber cómo sacan esos datos, a quiénes les preguntan. Porque claro, si todo su sistema de porcentajes se basa en ir y preguntar al chapare oye, ¿cuánta plata ganaste? Gané tanto, gané más. Es fácil inventarse datos y cuando yo veo que en Bolivia cada vez hay menos negocios, cuando salgo a la calle veo que más tiendas cierran, que más negocios quiebran y luego veo a este payaso decir que la economía está a flote, somos el mejor país del mundo. Pues yo creo lo que veo y no lo que me cuenta un payaso socialista que lo único que busca es hablar bien de su gestión. ¿Para qué? Para seguir en el poder y a la larga transformar nuestro país en Cuba que por cierto lo dijo de manera pública por lo tanto este payaso es un traidor a la patria y la justicia ni la policía hacen nada por encerrarlo. un fiel reflejo de la estabilidad de la economía y de todo el esfuerzo que el gobierno hace para lograrla. Reactivamos la inversión pública como uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo económico social comunitario productivo. Desde noviembre de 2020 hasta marzo de la presente gestión hemos inyectado más de 6.280 millones de dólares en proyectos de inversión pública a nivel nacional principalmente orientados al sector productivo y la construcción de infraestructura en nuestro país y por dos años consecutivos entre el 2021 y el 2022 fuimos catalogados como el país de la región con mayor porcentaje de inversión pública con respecto a su producto interno bruto. La reconstrucción de nuestra economía avanza a paso firme. Las exportaciones en la gestión de 2022 se dieron con un récord de más de 3.000 millones mucha gracia escuchar a Luis Arce decir que somos el país que más inyecta dinero al sector público ¿se refiere a las empresas estatales? Claro ¿se refiere a quién? ¿A qué empresa se refiere? ¿A qué sector público se refiere? Porque esa plata no se ve. porque si cuando se refiere el señor Arce a gastar más dinero en el sector público es gastar más plata en sus propios yuncus en sus propios trabajadores pues está hablando de su propio sector que le endulzan el oído y le dicen mire señor Arce yo por usted estoy teniendo este trabajo y ya no escasea la comida en mi casa lógicamente si tú recabas o reúnes todos esos datos son datos que lo único que van a hacer es contarte una mentira señores esta es la primera parte del discurso patético de Luis Arce Catacora los veo en la segunda parte